La Máxima Autoridad Disco La Máxima Autoridad Disco La Máxima Autoridad Disco La Disco del Futuro La Máxima Autoridad Disco Bienvenidos a una edición más de música, iluminación y efectos especiales De Jerry Music Un espacio para los amantes de la diversión audiovisual Así que prepárate, prepárate que ya estamos listos Y ahora en adelante, nuestra misión es que te diviertas De Jerry Music La Máxima Autoridad Disco De Jerry Music De Jerry Music Es un gusto que estés disfrutando la máxima calidad en audio, video, iluminación interactiva y robótica De Jerry Music Audio digital Completamente profesional Y una compromesa DJ Título D停 Ma Título J De Jerry J Gracias por ver el video.